Muy buenas noches, espero que hayáis pasado un maravilloso fin de semana y toca volver al Tajo. Bueno, espero que los vídeos de este fin de semana os hayan sido muy útiles porque tienen chicha, ambos dos, tanto el sábado por la mañana como el de hoy por la mañana, de los cuales, bueno, vamos a ver alguna cosita, vamos a ver algo, porque yo os pongo que el ETF no es causa de la corrección, solo. ¿Solo? ¿Por qué pongo solo? Primero porque no es la causa de la corrección, es decir, la corrección es una corrección que tenía que venir y se esperaba antes. ¿Qué ha hecho el ETF? Generar FOMO, esto es innegable, es decir, que el ETF ha generado FOMO en el mercado, que el ETF ha generado cierto movimiento en el mercado, la gente se pensaba que después del ETF esto se iba a disparar, y eso no es verdad, nos hemos hartado de hablarlo, hartado de decirlo, yo creo, ¿no? Pero, cuidado, cuidado porque hay un montón de falsedades, de mentiras que se están diciendo respecto al ETF, respecto a Bitcoin y respecto a muchas cosas. En primer lugar, viene a colación de una frase súper guay, ¿vale?, que dice que cuando los hombres construyen sobre falsos cimientos, cuanto más construyan, mayor será su ruina. Y hay mucha gente que ha construido en base a eso. Los efectos de un ETF, que son buenos, son positivos, van a muy largo plazo. Pero ha habido algunas barbaridades que se han dicho, como por ejemplo que hemos subido hasta cierto punto por el ETF, si Bitcoin va a subir hasta cierto punto, va a subir igual con ETF o va a subir sin ETF. Se ha dicho que Bitcoin se puede ir a cero por el ETF y que, bueno, pues si resulta que empiezan algunos mineros a dejar de producir porque se compra solamente Bitcoin en el ETF, mayor gilipollez imposible. Quien dice eso es porque no se entera de cómo están funcionando los ETFs. Y precisamente es una de las cosas que tenemos que agradecerle a la SEC, y es que cuando tú entras en el ETF y cuando compras en el ETF tienen que volver a venderlo a contado, a dólares. Entras y sales. En la entrada tú compras acciones del ETF. Acciones del ETF, porque recuerdo que el que tiene ETF no tiene Bitcoin, tiene un papel que no es Bitcoin. Entonces tú compras ese ETF, la casa de cambio en cuestión tiene que comprar ese Bitcoin. Tú vendes ese ETF, la casa en cuestión tiene que vender ese Bitcoin. Ojo, y esto es un detalle súper importante porque hay algunos que tampoco se enteran, que dicen, no, no, si además lo que pase en el ETF no se revela en la blockchain. No tienes ni puta idea, es decir, ¿cómo que no? Es que me lo habéis preguntado. Es que ha dicho no sé quién que es que esto no se refleja. Mentira, mentira. Ese no sé quién no se ha enterado de cómo se compra y de cómo se vende el ETF. Y el ETF cuando se vende vuelve a pasar a dólares. Con lo cual, cada vez que yo compro o yo vendo, sea OTC o no sea OTC, se refleja en la blockchain. No nos enteramos. Por eso se ha reflejado en la blockchain la cantidad de Bitcoins, entre otros, que han salido de Grayscale. Y que han entrado en otros sitios. Son intercambios y se han reflejado en la blockchain. Lo vamos a ver ahora. No, mira, mejor el que lo quiera ver y el que de verdad se quiere informar, que vaya al vídeo de esta mañana. Y vais a ver brillo, brillo. Vais a abrir los ojos. La blockchain es lo que nos dice. Y está ahí. Nos dice dónde estamos, nos dice dónde venimos, a dónde vamos y dónde podemos ir. O sea que os recomiendo, muy fehacientemente, de verdad, que vayáis a ver ese vídeo de esta mañana. Bien, os dejaré por aquí el link, minuto tres, minuto cuatro. Les pondré por ahí, que salga por ahí el link para verlo. Bien, vamos a hacer unas mediciones porque creo que es interesante ver también un punto, que es casualidad, como siempre. El análisis técnico no funciona, nunca ha funcionado. Pero, pero, coño, los números cumplen. Vamos a ver. Venga, no me enrollo. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Y ahora no me quiere salir para nada, mi hermano. Todo esto. Ahí estamos. Venga. Bitcoin, no quiero ver esta... Eso, quiero irme aquí. Y aquí no, esto es el ETF. Esto es nuestro querido índice del ETF. Bueno, vamos a ver una cosa. Mirad. Y yo que con medirlo en un par de ciclos es suficiente. ¿Qué pasó entre el mínimo y el máximo de este ciclo? Que en 0.38 tuvimos una resistencia. Lo tenemos bastante claro, ¿no? Yo creo que, además, se ve bastante bien. Vamos a ponerlo en su sitio para... Es que la has ajustado a tu medida. No. Ahí. Vamos a ampliar para que se vea que no tenemos, por el 0.38, ningún cierre. ¿Vale? Ningún cierre por encima de 0.38. Muy justito, muy pegadito, ¿vale? Pero no lo hay. Techo. ¿Vale? A partir de ahí, retroceso y a por otra cosa mariposa. Bueno, ¿qué ha pasado entre el máximo y el mínimo cuando hemos llegado a 0.38? Coño. Vaya tela. ¿Qué habrá pasado, señores? ¿Qué creéis que ha pasado cuando ya hemos llegado a 0.38? A ver, ajustar. Y ajustar. Que luego no me digan que es que yo lo utilizo todo. Ay, lo utilizo a mi favor y claro, esas cosas que los números... Bueno, pues vamos a verlo. A ver. ¿Dónde está 0.38? Aquí. ¿Dónde están los cierres semanales? Coño. Por debajo. No ha habido manera de pasarlos. De momento. De momento. Vaya. Qué casualidad, ¿no? Bueno, si vais al ciclo anterior, podéis probar. Bien, dicho esto, una vez realizado ese techo, ¿qué pasó? Es decir, de este último impulso, o de este último impulso, ¿dónde retrocedimos? Que no tiene que ser igual. O sí. Ya veremos. Retrocedimos, en este caso, hasta un GP, ¿vale? Ahora, evidentemente, vamos a hacer una cosa de este impulso. Si retrocediésemos al GP, evidentemente, pues sería bastante abajo. ¿Dónde abajo? Coño. En la Rose Line. En nuestra querida Rose Line. Oye, ¿y tú crees que iremos a la Rose Line? Personalmente, no. Es decir, le voy a quitar uno y voy a ir al siguiente. Aunque ya nos hemos... Yo me he hartado de decir la zona en la que yo creo que nos vamos a mover, pero bueno. Va a ir a la siguiente para hacer un ejercicio. Entonces, si tenemos en la Rose Line una zona de soporte, que era todos estos apoyos. Apoyo, 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 ¿vale? 28.750, 29.000. ¿Cuál es la siguiente zona de soporte? La tenemos ahí. Estos máximos que hubo aquí, estos máximos que hubo aquí, estos apoyos que hubo aquí. Zona de 32.500, 33. ¿Por qué descuento eso? Precisamente por el FOMO del mercado. ¿Vale? Y porque ya tenemos cierta cercanía al halving que no teníamos en este momento. ¿Vale? Y por eso también retrocedimos más. Aparte que bueno, vino el bicho. Pero fijaros que el bicho vino ya cuando empezamos otra vez a ir para arriba. Esto limitó un poquito, aunque luego sí que lo aceleró bastante porque hubo mucha liquidez en el mercado. Pero son cosas que aceleran el proceso. ¿Vale? ¿La economía afecta a Bitcoin? Por supuesto que le afecta. Eso es innegable. En ciertas medidas más, en ciertas medidas menos. La liquidez del mercado, por supuesto que le afecta. Quien no se haya enterado de eso todavía es que no sabe, no tiene ni puta idea de lo que ocurrió aquí. ¿Vale? Yo creo que todos lo sabemos. Y el que no lo sepa, ya os lo digo yo. La Fed, ¿qué hizo? Sacar liquidez del mercado. ¡Pum! Y sacó muy poquita. Y nos metimos en un hostil importantísimo. ¿Vale? Pero se piensan que sigue siendo algo de Bitcoin. Pero bueno, no importa. Cada uno a lo suyo. ¿Vale? Volvemos. Entonces, si de este retroceso lo que ha pasado siempre ha sido venirse más o menos esta zona. Y hemos dicho, vamos a restarle uno, ¿no? ¿Por qué? Como el parchís, ¿no? Porque hemos tenido STF y bastante FOMO. Bueno, pues tenemos una zona de soporte bastante clara. Ahora bien, estamos en semanal. Vamos a tirar dos líneas muy sencillitas, ¿vale? Una de son los cierres semanales que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí. Aquí. Resistencia. Resistencia. Soporte natural. ¡Bum! ¿Vale? Ahora. Vamos a hacer otro cierre, que es este que tenemos aquí. ¡Bum! 36. 300. Me gusta bastante. ¿Hasta dónde? Hasta esta zona. 34.400. Más o menos, ¿vale? ¿Por qué? Por esta mechita que tenemos aquí. Esta mechita. Es decir, tenemos tres toquecitos en la zona. Bastante interesante. Además, no solo eso. Vamos a ponerlo, ¿vale? Para que lo veamos. No solo eso. Estamos en semanal. Vámonos a pasar a diario. ¡Plaf! ¿Qué pasó en toda esta zona? La zona que llegamos, como una pequeña zona de resistencia. Subimos, retesteamos la zona. Volvimos a ir arriba. ¿Vale? Es una zona rota, retesteada. ¿Dónde fue el retest? ¿Qué hizo aquí? 34.660. Aproximadamente. Un poco arriba. Un poco abajo. Dependiendo del exchange. A los cierres. ¡Plaf! 35.5. ¿Vale? 35.5. Voy a tirar un rectángulo en la zona del 35.5. Hasta. ¿Vale? En todo lo que es esta zona. Para tener claro que es ese punto. Ahora. Siguiente zona de resistencia importante. Bueno, importante. Relativamente importante. En la cual se trabajó desde este máximo hasta este máximo. ¿Vale? Toda esta zona aproximadamente en 38. ¡Pum! Vamos a empezar a eliminar cosas. Esta que se intermedia en 36.3, 36.4. La voy a quitar. Vamos a quitar esta otra. Que ya la tenemos clara de donde sale. Y esta otra. ¿Vale? Que ya también tenemos bastante clara de donde sale. Que son todos estos máximos. Esta otra es este apoyo. Pero vamos a dejar el rectángulo. Que nos interesa ahí bastante. Porque es una zona intermedia buena. ¿Vale? Ahora. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Dónde están nuestros TPs? Nuestros objetivos. ¿Vale? Pues. Si empezamos a marcar cositas. Vamos a hacer mediciones nuevas. Para no enguarrinar otro gráfico. Luego voy a limpiar este para tener limpio. Pero vamos a dejar los puntos clave. A ver si nos coinciden con otras cosas que hayamos medido. De momento. De este último impulso que tuvimos. De este último retroceso que tuvimos. ¿Cuáles serán los objetivos? ¿Vale? El número de mínimos. Se los mido. Y digo. Mirad. TP1. Jodo. Qué casualidad. TP2. Jodo. Qué casualidad. Zona de guerra. TP3. Jodo. Qué casualidad. Zona de toques. Pero es que esto. Es lo que llevamos viendo aquí. TP1. Mi TP2. Y mi TP3. Desde hace meses. ¿Vale? Fijaros. Como llegamos. Justo al TP3. El TP2. Que está en esa zona intermedia. Y el TP1. En la zona de 35. Aproximadamente. La parte superior 36. La parte inferior. 34. 400. Que os sonará. De algo que acabamos de hablar. Bueno. Pues ahí lo tenéis. O sea. Las cosas no son casualidad. Entonces. Una zona. Que doblemente. Me interesa. Porque no solamente la hemos medido. Y nos ha salido aquí. Para mí. De una forma bastante buena. Sino que encima tenemos. STP. Pues bueno. Es esta zona. Que creo. Que puede ser. Puede ser. Una zona de cierre de mechas. Potentes. Que pueda haber de caída. Las mechas ya sabemos. Que pueden ir a donde les dé la gana. ¿Vale? Pero los cierres diarios. Que son muy importantes. Bueno. Pues vamos a ver. Donde nos llevan. Tenemos una zona muy importante. Que si no la perdemos. Para mí. La zona de 40. Si no se pierde. Esto es super bullish. Super bullish. Pero nos debería de mantener más tiempo en esa zona. Personalmente. Vuelvo a repetir. Que esto. Es zona de TP2. Vamos a estar. Bastante tiempo. Creo. Que lo perderemos. Y estaremos entre el TP1 y el TP2. Un poquitito. Hasta que lleguemos. Probablemente. A esta línea de tendencia. En algún mechazo. Como sea. No tengo ni idea. Cómo va a ser. No lo sé. Ni me importa demasiado. Cómo vaya a ser. Porque tengo claro. Cómo voy a actuar. ¿Cómo vas a actuar? Coño. Vete al VIP. Y ya os lo diré. Vale. Entonces. Bien. Creo que toda esta zona. Es nuestra zona de trabajo. Y lo creo. En base a las mediciones que hago. ¿Y por qué lo creo? Pues por la experiencia. Lo creo. Porque son muchos años. Y lo creo. Porque siempre me ha funcionado. Nada más. O sea. Y es lo que yo hago. Tú puedes hacer otra cosa. Y te funciona. Oye cojonudo. Me alegro. Fantástico. Maravilloso. Explícanoslo. Yo te invito. De verdad. A cualquiera. Que quiera. Hacemos aquí un webinar. Fenómeno. Para que la gente aprenda. Si es lo que buscamos. Es el objetivo. No buscamos tener razón. Buscamos ganar dinero. Que es muy diferente. ¿Vale? Bien. Dicho esto. Podemos hacer aquí una cosita. Vallenitas. Suministro gastado. Suministro gastado. Madre mía. Madre mía. 182.000 bitcoins. Jesús. ¿Qué ha pasado? No lo refleja la blockchain. ¿Qué ha pasado? Venga ya. En fin. Hay gente que no se quiere enterar. Pero. Por cierto. Por cierto. Importante. Sorpresa de No Charge. Que se anuncia en el vídeo. Bueno. Ir al vídeo y lo veis. Bien. Dicho esto. Importante. Estuvimos viendo. Plataforma nueva. Plataforma Comansi. La plataforma de Prime XTB. XBT. Joder. XBT. Bitcoin. XBitcoin. Estuve haciendo un poquito el tonto. Con algunas posiciones. Estoy aquí en 15 minutos. Futuros. Funciona muy muy bien. Súper sencilla. Súper clara. Súper transparente. Como veis. Estoy en aislado 2X. ¿Por qué me pongo en 2X? Primero. Porque me estoy jugando el dinero. Para que veáis cómo funciona. Y no por hacer más. Bueno. Ganado 7 dólares. Eso está bien. Pero. Sobre todo. Porque veis. Lo sencilla que es. Lo fácil que es de trabajar. ¿Vale? A la hora de quitar. Poner órdenes. Llevar a otro sitio. Volver a cambiarlas. Donde estaban. Poner stops. Podemos ir también. Tradear en mercados globales. Cada vez que abres una cuenta. Tienes que decirle. En qué moneda los quieres trabajar. ¿Vale? Nos podemos ir a mercados globales. Y ver una herramienta. Que es bastante guay. Vamos a ponernos. Esto es Bitcoin. En una hora. Vamos a ponernos en Bitcoin. En diario. ¿Vale? Para que veáis un poquito. A lo que yo me refiero. Con algo. Que mola. Vale. Vamos a ponernos la temporalidad. Aquí. Y lo que quiero que veáis. Mirad. Esta herramienta que hay aquí. Esta que pone aquí una L. Podemos poner L. O podemos poner S. Que significa limit y stop. Si yo pulso en limit. Y digo. Venga. Me gusta esta zona aquí. Vale. Plaf. Y hago. Un clic. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si hago un clic? Cuando la tengo activada. ¿Vale? Clic. Ahí va. Me abre una orden. ¿Dónde? En 37.940. Que era el punto que yo estaba tocando. ¿Vale? Y me dice. ¿Qué quieres? En esa zona. Comprar. Y le digo. Sí. Comprar. ¿Qué cantidad? Pues qué cantidad. La que sea. El impacto en el margen. Porque recordaros que estos son CFDs. ¿Vale? Aquí no hay spot. Hay CFDs. Esto es para CFDs y futuros. Con lo cual hay que estar atentos. Ahora. Después. Queremos colocar nuestros top loss. Y nuestro take profit directamente. Pues claro. Le marcamos. El precio del stop loss. El precio del take profit. ¿Vale? Y a correr. Y ya tenemos nuestra orden puesta. Tenemos varias opciones. Tenemos la opción de. Válida hasta su cancelación. Como siempre. O que solamente esta orden se ejecuta a lo largo del día. Y ya está. Cuando llegue las 00 UTC. Se eliminará la orden. Si no se ha cumplido. Porque no nos pueda interesar. O porque no queramos. Que esté puesta. Por la razón que sea. ¿Vale? ¿Qué tipo de órdenes podemos poner? Pues podemos poner una orden limit. Podemos poner una orden de stop. Una orden a mercado. Y una OCO. O haces esto. O haces lo otro. Es decir. Comprar y vender. ¿Vale? O stop limit. Depende de lo que queramos. Dependiendo de lo que haga. Hacer una orden condicional. Que se llama. ¿Vale? Con lo cual. Está bastante. Bastante bien. Me sigue gustando. Estos son mercados globales. Evidentemente. En mercados globales. ¿Qué podemos traer? Pues un montón de cosas. ¿Vale? Un montón de cosas. Oro, plata. Cobre. Petróleo. SP500. IBEX 35. ¿Vale? Hay varios índices que podemos traer. Así que. Genial. Yo para que lo utilizo. Lo utilizo más para. Para. Para futuros. Lo estoy utilizando para futuros. Llevo un tiempo utilizándola. Me gusta. Y bueno. Pues de principio. Bastante bien. De momento. Llevo. 7 dólares ganados. Poca cosa. Pero bueno. Si. Si ha válido. Para que. En los vídeos. En el vídeo que os hice el sábado. Sobre la plataforma. Al menos. Os hayáis enterado de algo. Pues me parece que vale la pena. A partir de aquí. Bueno. Pues ya empezaremos a hacer operaciones. Y empezaremos a analizar cositas. Hay mucha gente que me habéis preguntado por la plata. Vale. Pues. Haremos cositas sobre la plata. Y la. Y la analizaremos. Ahí. Me gusta. Porque. Ves. Aquí. El análisis. Podéis ir directamente. Al valor que os dé la gana. Y a una. Y analizarlo dentro de TradingView. Es súper. Súper cómodo. Me parece súper cómodo. Tener esta. Esta. Forma de analizar. En los activos. Que es otra cosa. Hay alguna cosita. Que. Se puede mejorar en la plataforma. No como en todas. Pero. Aquí. Primero tenéis en orden. Lo que son las. Las criptomonedas. Después. Viene. Todos los. Los forex que tenemos. Todas las. Todas las cambios de monedas que hay de forex. Que son unos cuantos también. Normalmente son los pares. Los pares más tradeados. Vale. Después ya tenemos. Empezamos a tener oro. Vale. Aluminio. La Australia en 200. El barril Brent. El cobre. El crudo. Normal. Dow Jones. Eurostox 50. O sea que tenemos aquí todo. Oro. Vale. Tener en cuenta. Cómo funciona. Nasdaq. Gas natural. El níquel. Plata. Vale. La plata que habéis preguntado. Bastante por ella. Bueno. Pues la. La estaremos toqueteando. Para que veáis un poquito. Que. Hay mucha gente. Diciendo muchas tonterías. Sobre la plata. Y bueno. No es oro. Todo lo que reluce. Y mucho menos. Lo es la plata. Puede hacer cosas interesantes. Sí. Se le puede sacar partido. Relativamente. Depende de cómo se trabaje. Vale. Pero sí. Se pueden hacer cositas. Seguiremos trabajándola. Seguiremos viendo la plataforma. Pero bueno. Ya te digo. A mí me parece que es genial. Sobre todo. Esto. Porque el que se quiera apalancar muy poquito. Y quiere entenderlo de forma sencilla. En los pares de criptomonedas. Por ejemplo. Que para mí es lo mejor que tiene la plataforma. Lo haces de una forma muy sencilla. Es difícil hasta. Es difícil hasta equivocarte. Que es lo bueno que tiene. Por eso me gusta. Para. Sobre todo para los nuevos. Y oye. Si es difícil equivocarte. Para los nuevos. Pues para lo que ya llevamos más tiempo. Que os voy a contar. Bien. Volvemos a Bitcoin. Y bueno. Ya hemos visto un poquito. Cómo estamos. Dónde nos podemos mover. Un poquito es histórico. Fijaros cómo. Hemos hecho. Una primera caída. Hemos tonteado un poco. Otra caída. Hemos tonteado un poco. Vamos a ver cómo es la siguiente. Me interesa bastante. Cómo es el siguiente escalón. Yo pienso que vamos a perder la zona de 40. Ahora os vuelvo a repetir. Si no lo perdemos. Es súper bullish. Me parecería. Tremendamente alcista. Si aguanta esa zona. Vale. Entonces tendríamos entre. Entre 40 y 48. Bastante tiempo. Caleando. Prácticamente hasta el halving. Después. Tendremos un pequeño retroceso. Que suele tener post halving. A partir de ahí. Ya veremos. Vale. Eso es. Estamos hablando en largo plazo. En corto plazo. Bueno. Ya iremos viendo. A lo largo de la semana. Cómo nos movemos. Y por supuesto. Por supuesto. Nos vamos a adaptar. Que es. Eso es el trading. El trading es. Adáptate. O muere. De momento. Una cosa. Un indicador importante. Es el total market. Y estamos perdiendo los 1.6. Trillones. Vamos a ver cómo estamos mañana. Etcétera. Etcétera. Pero perdiéndolos. Bueno. Pues ya nos va diciendo. Ya hemos. Hemos estado pegando pinchazos. 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 Ya estamos tonteando mucho en la zona. Y una vez que los perdamos. Bueno. Pues lo perderemos en base. En favor del 1.50. Fijaros que estamos en la zona del 50%. Ahí tonteando un poquito. ¿Vale? Y la dominancia de Bitcoin está paradita. Está en una zona. Diciendo. Espérate. Que como nos metamos el castañazo. Voy a hacer. Y me voy para arriba. ¿Hasta dónde? Ya veremos. Ojalá. Se vaya al 70%. Y ya empecemos luego un bullrun. Y todas estas cosas. Cada cosa lleva su tiempo. ¿Vale? Entonces. Tener la paciencia. Creo que ya lo hemos aprendido todos. O casi todos. Los que lleváis menos tiempo. Aprenderla. De verdad. Trabajarla. Porque esto. No es como os han contado. Esto es otra cosa. Y bueno. Pues un poquito de relax. A ver qué tal se porta también el dólar esta semana. De momento no lo está haciendo nada mal. Y. Las altcoins. ¿Qué fin de semana hemos tenido de altcoins? Un poco raro. ¿No? Yo creo que es la palabra. Para mí. La palabra predominante. Raro. 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 Pero bueno. Ahí tenemos a Cartesi. Con un 50% de alza. RLC un 23%. TIR un 15%. Y Velas. Otro 15%. A partir de ahí ya tenemos. Omiseo por debajo del 10%. En un 9.35. Que está bastante bien. Y Flux. Un 9.95. Tararido. Ajá. De momento. Fijaros cómo ha roto la línea de tendencia principal. Bueno. Pues se ha venido a retestear una zona que tenía aquí. Vamos a ponerla porque. Para que lo veáis. ¿Vale? Soporte. Resistencia. 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 Me he venido a apoyar una vez. Me he venido a apoyar dos veces. Como lo he dado por válido. Me voy para arriba. Empecé a hacer mínimos y máximos ascendentes. En el corto plazo de cuatro horas. Si veis. Levantéis cuatro horas. Vemos que tenemos un mínimo. Mínimo ascendente. Máximo. Máximo ascendente. A partir de aquí. Vamos a ver cómo sigue evolucionando. Este pequeño enfermo. Pero lo está haciendo bien. Como debe. Lo paje. Bueno. Está todavía un poquito sufriendo. Pero es una moneda. Relativamente nueva. Cirrus. LSS. IOTX. Un 5.69. Bueno. Pues igual. A intentar llamar a la zona. De resistencia. Los cortos de Bitcoin. Que suben un poquitito. Tampoco es que haya ganado mucho. Después de volver a alcanzar mínimos históricos. Vuelve a subir. Se apoya en soporte. Y bueno. Pues a ver qué. A ver qué va pasando. Melos. Que no sube un 5.21. No hay manera de que baje. De todo lo de siempre. Cuando queremos que baje un poquito más. No baja. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Noya SC. Tampoco vamos a decir que no. También no pasa nada. Rift One. Como hebrimos. Y SIS. 3.95. O sea. Intentando igual. En la zona que tiene ahí. Un poquito de resistencia. A ver si acumula. Y es capaz de. Pues bueno. Esa acumulación. Tenga un efecto. ¿Cuál? Una ruptura al alza. Hard o GN. Bueno. Rune que la tenemos por aquí. También un 3.5%. A ver si va recuperando. Que hay alguno que está por ahí. Un poquito con el culo apretado. Pero no pasa nada. Relax. Que seguirá y subirá. Ya os lo digo. Y NJ. 3.19. Muy bien. Sigue acumulando en la zona. Para hacer otra ruptura. Pero vamos a ver cuando llegue a la línea de tendencia. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con Bitcoin? ¿Y qué pasa con todo? Y en función de eso. Pues también hará muchas de estas altcoins. Pero fijaros. A pesar de los pesares. Cómo está aguantando. ¿Vale? Las gordas están aguantando bastante bien. Las que están así. De punteras. En fin. Gala Games. Hombre. Gala existe. Pues bueno. De momento hizo su primer punch. Ha hecho un retroceso. El retroceso que nos ha hecho. Nos ha llevado a la zona del 50%. Prácticamente casi 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 perdida. La recupero enseguida. Bueno. A ver si sigue alza. Y si se nos va al Golden Pocket. Que casi casi lo ha tocado con las mechas. Bueno. Pues tampoco le vamos a decir que no. Win, Storch, Hydra. Bueno. Ahí estemos los Melon. Ya estamos por debajo del 3%. Vamos a las perdedoras. Que bueno. Tampoco es que haya. Fijaros que en sí. Llegamos al 4%. Al 3. 2. O sea que no hay grandes pérdidas. Sí que entiendo que hay algunas que son acumulativas. Y bueno. Esto vamos a quitarla. Que ya no está. Pero bueno. Tenemos a Fiat. Perdiendo casi un 9%. Después del retroceso que ha hecho. Pues que queremos. Ay. Te recuerdas. Lo mismo. Es que ahí está haciendo una banderita. Y. Demasiado bien está. Para que ha metido. People One Earth. Un 6.65. Que bueno. Está. Está alguno que ha dicho. Me está poniendo. Bueno. Yo no sé. De momento está llegando a una zona de sobreventa. Importante. Puede bajar más. Todo lo que baja. Ya sabéis que puede bajar más. Según ha tocado esta zonita de suelo. Parece que quiere rebotar. En la vela de diario. Pero yo no las tendría todas conmigo. Quizás todavía alguna vela más. Fijaros el volumen. Vale. Cuando este volumen. ¿Por qué? Mi pregunta es. ¿Os habéis buscado la vida? ¿Os habéis buscado? ¿Os habéis mirado? ¿Por qué narices? Después de esta pedaza de subida tan interesante. Fijaros que. Hizo un 185%. ¿Ha retrocedido todo? ¿Ha perdido todo con esta castañita de volumen? Esto es la pregunta. Aquí parece que hay una acumulación importante. Mucho volumen. En toda esa zona. Pega la subida. Y la gente suelta rápido. ¿Por qué? ¿Alguna noticia? ¿Alguna cosa? Mirarlo. ¿Vale? Yo no lo sé. No tengo ni idea. Chilizando por ahí. Gas. Pepe. Tía. Shiva. Shiva Inu. Bueno, pues vamos a ampliar las zonas. Que sigan los dibujitos yendo con nosotros. Con el tiempo. Y vaya, vaya. Siguen funcionando. Qué curioso. En fin. De momento estamos en una zona de resistencia. Vamos a ver si va. Tienen buenas noticias. O sea que. A ver qué tal se va aportando. Creo que todavía. Bueno. Pues se ha adelantado muchas cosas. Yo entiendo que hay mucha gente muy nerviosa. Mucha gente queriendo ganar ya. Pero. Es que esto no funciona así. Entonces. Todavía queda tiempo. De aquí a abril queda un pellizco. Después del halving suele retroceder. Una o dos semanas. Y a partir de ahí. Vamos a ver qué tal se porta. Y todo lleva su tiempo. Cuando me dicen. ¿Queréis que mi disco me va a llegar a 100.000? Mi medición. Ya lo he dicho mil veces. Está entre 98. 118. 98. 105. Es la que tengo principal. Pero tengo una 118. Creo que va a llegar. Con ETFs. Sin ETFs. Con buenas noticias. Con malas noticias. Con. A ver si se hunde el mundo. Lo que menos nos va a preocupar. Es donde esté Bitcoin. ¿Vale? Eso tenerlo claro. Que muchas veces. Hay gente que dice. Y si cae una bomba afetida. Pues si cae una bomba afetida. ¿Vale? Pues nos iremos todos a la mierda. Que parecemos tontos. Hay veces que se nos va la olla. De verdad. Hay cosas que no. Yo no entiendo muy bien. Pero bueno. La base. Donde tenga que llegar Bitcoin. Va. Ya está. Hagan lo que hagan. Ciclo tras ciclo. Si para eso. Por eso estamos en Bitcoin. No estamos en Bitcoin. Porque. Hayan aprobado un ETF. No estamos en Bitcoin. Porque Pepito lo haya comprado. No estamos en Bitcoin. Porque no sé qué empresa haya dicho. Que vaya. No. Antes de que todo eso se produjese. Ya estábamos. Invertidos en Bitcoin. Ya estábamos. Jugando cada ciclo en Bitcoin. Y en altcoins. Esto no es algo. O sea. Yo no sé. Pero bueno. Sí sé lo que ha pasado. Pero bueno. Que haya cada uno. Con lo que hace. Lo que sigue. Y lo que cree. En fin. Chicos. No me enrollo mal. Vamos a terminar con Bitcoin. Una hora. ¿Cómo está en una hora? ¿Ha tonteado mucho o no ha tonteado mucho? Está aburrido. Está como la dominancia parada. Esperando. Algo. Que va a ser la apertura. Me imagino. Los futuros del CME. 41.585. Nosotros estamos en. 41.672. No hay un gap ahí importante. Ni mucho menos. Pero. Aquí. Tacatás. Sí hay un gap. Señoras y señores. Queridos. Aquí hay un gap. ¿Quién ha mostrado? Vinimos a visitarlo. Vamos a ponerse en cuatro horas. Que es donde mejor se ven. ¿Vale? Fijaros como este lo cerramos. Tocamos. Y nos venimos abajo. Pero si tenemos un gap aquí. Lo suelo tener en otra gráfica. Pero vamos a dibujarlo. Que. Vinimos. A tocarlo. Pero no lo hemos cerrado. Ni mucho menos. Así que. Bueno. Podría ser un primer paso. Para decir. Hey. Pierdo los 40. Pierdo los 40. Retesteo. Y luego me voy para abajo. No lo sé. No tengo ni idea. Ya veremos. Porque como no tengo una bola mágica. Ni sé exactamente lo que va a pasar. Pero si sé. Vuelvo a repetir. Qué voy a hacer. En base a lo que pase. Me adapto. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Guardar liquidez. Y mañana nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.